Duda, ¿ok? Es que justo voy a publicar un TikTok, pero siempre, siempre va a... ¡Ay, no jodas! ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que todos mis cohetes tienen el nombre de Lucel, se me hace. Muchas gracias, Lucel. ¿Qué? Es que... Es que estoy impactada, porque... Fue como de una, ¿sabes? ¿Qué? Por cierto, ¿vieron la animación? Yo, incluso, Plaga, es que te lo juro, estas nuevas animaciones, estas nuevas animaciones las hice ayer. Y dije, bueno, voy a hacer una de 10.000, por si alguna coralacha de mente da 10.000 bits, la voy a hacer. Pero estaba a punto de no hacerla, porque dije, no, o sea, eso pasa cada mil siglos. Dije, no, 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 ¿qué tal si sí? Y me desvelé. Y de buenas a primeras, justo, la animación que yo pensé que no iba a pasar, pasó. Lucel, ¿estás loco? Te voy a explotar, pero es que ya no sé, o sea... Ya saben qué hacer, ya saben qué hacer, Plaga, ya saben qué hacer. De una, de una, ya se la saben, cura el hacha, ya se la saben. ¡Ah! Estoy sudando. Es que encima no ha sido unos buenos dos días para mí. Plaga, ahorita mi dedo está embarazado, parezco de ti. Muchas gracias, Eric. Y tengo pus en la garganta y realmente no ha sido los mejores días para mí. Pero, de verdad, y prendió y dije, bueno, me rompo la cuerda vocal, pero los extraño mucho, ¿saben? O sea, de verdad los extraño mucho. Ya soy veterano. Sí, Rayboys, déjame te disparo antes de empezar el bailongo para Lucel. Bienvenido. Bienvenido a la Plaga. Y para los que notan mi voz diferente, es porque Plaga, pues ahorita ando, ando mala. Y para los que notan mi voz diferente, es porque Plaga, pues ahorita ando, y para los que notan mi voz diferente.